¡Best ASMR ever! ¿Hm? ¿Tú qué haces aquí? No sabía que también tomabas esta ruta para ir a la escuela. Claro que yo también tomo esta ruta, estúpido. ¿No ves que estoy aquí? ¿Qué por qué estoy tan apurada? Estamos en el mismo salón, ¿verdad? Y hoy es el examen. Ay, pero se ve que a ti no te importa. Siempre tan relajado. Ay, tonto. Yo estoy llegando tarde porque, pues... Porque tuve algo importante que hacer temprano. ¿Y tú? No sé ni para qué te pregunto si ni siquiera sabías que hoy había examen. No puedo creer que justo de todo el bus, este sea el único asiento libre. Justo contigo. Dime, ¿por qué me tiene que tocar contigo? ¿Eh? Ay, ya sé que es porque los demás están ocupados, tonto. No soy estúpida como tú. La respuesta es muy obvia. Estoy algo angustiada por el examen. Ya sé. Mira. No me queda otra opción. ¿Te parece si aprovechamos que estamos aquí y estudiamos un poco? Tengo algunas preguntas en mi teléfono. Ok. Veamos. Metafísica universal. Escucha. ¿Por qué los seres obtienen... Estúpido. ¿Me estás prestando atención? ¿Qué se supone que estás viendo? ¿Estás jugando videojuegos? Uy, trae eso para aquí. Escúchame bien. No me gusta que no me presten atención. Me estoy preocupando por ti. ¿No te das cuenta? Uy, me molesta, me molesta. Ya. ¿Sabes qué? Mejor estudio sola. No sé por qué pensé que funcionaría ayudarte. Eres un tonto. Tonto, tonto, tonto. Y siempre lo serás. Ya. ¿Me calmo? ¿Me calmo? Ok. Sí. Tal vez tengas razón. Igual ya no creo que estudiando algo ahora me entre en la cabeza. Mejor solo me relajo. Agarraré mi celular y... ¿Qué? ¿Que te devuelva el tuyo? ¿Estás loco? Es un castigo. ¿Qué? ¿Que me comporte como una chica normal? Soy una chica normal. Idiota. Aquí el único que se comporta raro... Eres tú. ¿Sabes de lo que te pierdes por no hacerme caso? ¿Eh? 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 ¿No? Quise decir... ¿Eh? Quise decir que... Pues que tú y yo podríamos llevarnos bien. Pero siempre te estás comportando como un tarado. Estás en tus cosas y... Nunca te das cuenta de nada. Te conozco desde que empezó el semestre. Ya ha pasado un tiempo y... Nunca te dignas siquiera en saludar. Te sientas atrás. Te dan igual las clases. Ni siquiera sabías que hoy había examen. ¿En qué mundo vives, eh? Si fueras más sociable... Empático... Que se yo... Podrías tener más amigos. Loser. ¡Ay! ¡Ay! Me sacas de quicio. Menos mal que ya vamos a llegar. ¡Ay! Pero... Qué vergüenza si me ven llegando contigo. Ay... Pero... Cuando bajemos... Aléjate, eh. Qué vergüenza que me vean llegando contigo. Un vago que no tiene la más mínima idea de qué hacer con su vida. Y con cero. Cero iniciativa. ¿Por qué tienes esa cara? Ay... Ya. Perdón. Perdón. Sé que tal vez me pasé con esto. Pero... Sencillamente no entiendo cómo no te das cuenta. Llevo tomando este bus... Bastante tiempo. Y... Te he visto un par de veces y... Me he puesto adelante tuyo para ver si te dabas cuenta de mi presencia. Y tú, gran tonto, no me has visto. Yo sé que tal vez no soy la chica más popular de la escuela. Pero... Estoy en verdad muy hermosa. Tengo buenas calificaciones y... Muchos chicos se mueren por estar conversando un rato conmigo. O sea... Me indigna, en verdad, que... No me veas así. Ay... ¿Te lo tengo que decir? ¿En serio? Tonto. ¿Te tengo que decir por qué tanta preocupación de mi parte? Ay... Pues... Porque... Porque me gustas, imbécil. Me gustas. Por eso. Eres el chico... Más raro de todos los de mi círculo de amigos. Y... Bueno... Dentro de todo, supongo que... Eso es lo que me atrae de ti. ¿Acaso te lo tengo que repetir o escribir para que no se te olvide? Hey, ¿qué haces? ¿Acabas de pasar tu brazo alrededor de mis hombros? Escúchame, tonto. Que te haya dicho que me gustas... No significa que puedes... Uy... ¿Sabes qué? Ven aquí. Esto es solo porque te dignaste en abrazarme. Retiro lo dicho acerca de que no tienes iniciativa. Tal vez solo te falta un poco de motivación. Podemos arreglarlo. Si me dejas y no te estás aislando por ahí como un tonto. ¿Estás de acuerdo? Ok, tontito. Entonces... Vamos a dar ese examen y... Después conversamos. Pero... Si no lo apruebas... Seguiré llamándote idiota... Por el resto del año. Toma tu celular. Y ya vamos. Que ya estamos por llegar. Espera, no te vayas aún. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Gracias. 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 Gracias.